Estás disfrutando Jaripeo Extremo. Ya regresamos con más de Jaripeo Extremo en esta noche. Por supuesto, también seguimos con los saludos de toda la gente que nos está viendo. Les recordamos que estamos totalmente en vivo por el 071 de Easy de MBM Televisión. Saludos, por supuesto, también a JM Gaguajaca. Mándame unos saludos para todos los paisanos que radican en el Estado de México por la región de Catepec de Morelos. Muy buen programa, éxito hoy y siempre. Muchísimas gracias, Norma Elena Pérez Domínguez. Saludos, aquí los estamos viendo en Taxco Guerrero. También saludos para Josué García. Mándale un saludo a mi sobrino Carlito Sánchez, que hoy es su cumpleaños. Vivimos cerca de Rodeo Texcoco en el Estado de México. Muchas felicidades, Rodolfo Tapia Pérez. Saludos al Rancho El Tejo, Cote, Guanajuato. Doris Torri Santiago, hola, hola, desde Nanchital City, Veracruz. Un saludo hasta Veracruz. Por supuesto, Mago Romero. Saludos para San Juan, Colón Fiero. Mari Dolores, saludos desde Jojocotlán, Oaxaca. Súper programa, muchísimas gracias. Seguimos con los saluditos. Así es, efectivamente. Tenemos saludos a la familia Cruz Hernández de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Saludos a la familia García López de Etla, Oaxaca, en especial a Polo. Ándale, pues ahí están los saludos. Señoras y señores, en esta noche tan especial para nosotros también queremos mandar un saludo y una felicitación, un abrazo para nuestro gran amigazo, mi gran amigo Oscar, quien es el, perdón, Germán, por allá el hijo de mi compadre, de apodidad, don Jesús Ramírez, quien es el director de producción, por allá de Jalipo Extremo, Adictos al Peligro, por allá es el hijo mayor, estamos bien, es el hijo mayor, así que por allá le llamamos un saludo a mi gran amigo Germán, está cumpliendo años, Miriam. Que nos mande la rebanada del pastel desde allá, no importa, aquí la esperamos. Así es, que nos mande una rebanadita de pastel allá, don Jesús, mi amigo Germán, felicidades. Ahí están las mañanitas para todos ustedes de corazón, felicidades. Y bueno, al ratito estaremos brindando con el mejor mezcal de Oaxaca, mezcal embajador, a su salud desde aquí, desde Oaxaca. Y bueno, les mandamos muchas felicitaciones, un fuerte abrazo y los mejores deseos de Jaripeo Extremo. Muchos años más, muchos años más, porque queremos por allá a esta gente que hace muchísimas cosas por seguir haciendo la producción en el Jaripeo y qué mejor, con mi gran amigo, que por allá el hijo de mi compa Jesús Ramírez. Así que felicitaciones, un abrazo y también los más de 200 mil seguidores de Jaripeo Extremo le dan tu abrazo. Así que por allá, felicidades, muchos años más de vida y sobre todo que se la pasen de lo mejor ahí acompañado de todo el equipo de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Así es. Y bueno, vamos a seguir celebrando junto con él. Nos vamos con el siguiente video extremo dedicado a él. Y bueno, vámonos con esto. Chequen nada más ese toro. Rancho Los Bucaneros en Navajas, Jalisco. ¿Qué pasó allá en Jalisco? El video. Llavo. Y era de madrugada cuando te empecé a querer. Ay, la, 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 la. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Y no haces tu invitaciones, Domingo. Y esto es la ligerada de Juan Bacar. ¡Gan, car, la, 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 la. De los pasos, esa jovenica hoy se va No cero de la mañana, presta su recWhenida Para llegar a seguir de los pasos, esa jovenica hoy se va Ay, la, la, la Lucero de la mañana, préstame su recanco Ay, la, la, la Para seguir los pasos, esa jovenica hoy se va Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Ay! y ahí le va la puerta, ahí le va la puerta marconada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué medio de boca fue el de cerró! ¡Qué medio de bollito, mi poñita, ni se lo digo! ¡Qué medio de bollito! ¡Suñadme, mi patrón! ¡Voy a salir a fulminarte! ¡Qué medio de bollito! ¡Qué medio de bollito, puerta de bollito! ¡Qué medio de bollito, mi mamá! ¡Weid! ¡Se fue pollito! 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 ¡Se chiflen a los filetes! Porque sabemos de antemano que es algo que verdaderamente no es nada fácil. No es nada fácil. Es un respeto también para ellos. Lo que están haciendo es un trabajo también. Es una pasión que los lleva. Entonces, por favor, les pedimos mucho respeto. El tiempo que ellos en lo que se conectan con el animal, la pasión, tiene mucho que ver. Estábamos viendo también que llama la atención. Cuando ellos entran, todos tienen algún tipo de rito. Claro. Los vemos que todos entran, se hincan, rezan. Por supuesto, sabemos del peligro que corren y siempre está presente la madre guadalupana. Los vemos que se persinen, siempre está presente en el rodeo. Entonces, todos ellos también llevan todo este paso a paso para poder llegar y darles el mejor espectáculo a toda la gente que se reúne ahí para verlos todos, todos los días. Sobre todo, lo que hacen los jinetes en un jaripeo, la presencia de los niños, también de los jaripeos, verdaderamente los jinetes han sido una imagen para que los niños sigan también conservando lo que es el jaripeo. Así que también, jinetes, por favor, hagan las cosas bien, hagámoslo con todo esfuerzo, pongamos reempeño a lo que tengamos que hacer. Dice un dicho, cuando quieras hacer las cosas, hazlas bien, si no, mejor no las hagas. Pero bueno, todo esto lleva un proceso, así que vamos a echarle muchas ganas, les inyectamos el ánimo a los jinetes, a los ganaderos, a los muchachos de la banda, de la música, a los empresarios. Le mandamos un saludo, un abrazo y hagamos la transformación por el bien del jaripeo. Acabas de decir algo muy importante, Eric Rojas también por ahí lo comentaba, que el animal también requiere de un respeto. Claro. Y también el irse a parar a ese tipo de escenarios, a ese tipo de rodeos, también la gente necesita un respeto. Ya hablábamos de los jinetes, que luego por ahí se echan sus dos, tres copitas antes de... Una está bien para agarrar el valor, pero también no pongan en peligro su vida. Así que recuerden, también como la gente quiere respeto, el animal también merece respeto. Y no por esto vamos a poner en peligro la vida del jinete y toda la gente que está ahí. Así es, efectivamente, muchas cosas que tratar en el ambiente del jaripeo. Creo que no nos alcanzaría la vida para terminar de platicar lo que es el jaripeo. Hoy cada día vienen saliendo cosas importantes, cosas polémicas que se viven en el jaripeo. Cosas donde el ganadero también a veces no le da helado al jinete. Por allá también hemos visto algunos videos muy relevantes en donde también el ganadero se pone en su lugar y el jinete también tiene que ponerse en su lugar, porque la verdad sí es un riesgo lo del jinete al que se expone. Y sobre todo, como siempre hemos dicho, montarle a los toros con la finalidad de complacer a la gente que ha pagado un boleto y es la gente que también merece respeto, así que por allá también cosas muy importantes que tenemos que seguir hablando en el ambiente del jaripeo. Tenemos muchos jinetes que lo hacen con todo el respeto, así que muchas felicidades para todos ustedes que por supuesto todas las tardes se reúnen para dar toda su vida, fuerza, pasión y todo para darle al público el mejor espectáculo en Jaripeo Extremo. Y gracias a todos ellos porque tenemos estos videos para todos ustedes. Seguimos también con los mensajes y recordarles, darles las gracias que estamos totalmente en vivo. Pepe González, saludos para todos mis grandes amigos jinetes morelianos. Hola, don Pepe. ¿Qué les gusta? Jaripeo Extremo, ya hablábamos de respeto. Así es. Ahí están todos nuestros jinetes de Morelia. Eli Rosario, saludos para Pachuca, Pantera de Hidalgo. Muchos saludos para allá. Ezequiel Romero, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Presente Pachuca. Cristal San Cristo, Resistor Restol. Saludos a todos los de Sola de Vega. Por supuesto, también saludos para Sola de Vega. Kevin Morales, saludos para Chiapas. Gladys Salinas, saludos a la familia. Zabaleta Salinas, un saludo para todos ustedes. Y muchísimas gracias por seguirnos aquí en Jaripeo Extremo. Así es, para todos los amigos de las ocho regiones del estado de Oaxaca, quienes también han hecho cosas importantes en lo que al jaripeo se refiere. Por allá, el jaripeo tradicional, el jaripeo profesional. Cada pueblo también tiene sus costumbres y tradiciones. Y en las ferias de los pueblos, donde no hay jaripeo, siempre lo hemos dicho, pareciera que la fiesta no está buena, no estuvo buena. Entonces, el jaripeo es un complemento para que una fiesta, una feria del pueblo se ponga al cien, se ponga chingona. Y bueno, ya también el jueves recordarles que ya está Eddie Rojas aquí hablando de toda la fiesta. Nos va a venir a platicar de lo que está viviendo en Estados Unidos. Y por supuesto, también estuvo presente, va a estar presente también aquí contando todo lo que vivió en Nueva York por el Memorial Day. Recordarles que el jueves ya nos va a estar platicando, nos va a traer imágenes. Así que los invitamos para que nos sigan el jueves a las 9 de la noche. Y ya está aprendiendo inglés mi compadre Eric Rojas, así que por allá programa totalmente en inglés. Así que por allá, gracias a mi compadre Eric Rojas, el 7 Copitas, les mandamos el saludo allá para mis amigos de Rancho La Herradura también. Les mandamos el saludo. Ya nos vamos, Miriam. Ya nos vamos, nos estamos despidiendo. Nosotros nos seguimos aquí, pero también nos dejamos picados para que nos sigan el jueves. Ya lo sabe, a las 9 de la noche por el 071 de Easy en MBM Televisión. Así es. Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita a partir de las 9 de la noche. Esto fue Jalipo Extremo, Adictos al Peligro. Jalipo Extremo, Adictos al Peligro. Nueva temporada. Jalipo Extremo, Adictos al Peligro. 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 � whoopert accompli el dom2 de Television. Tal ecuéis, adictos y simpanes con Avoidas parcer. tecnología de arrastre para pasar todo el lugar, Ascadar dos, se büyuerves con el nivel es un margen completo. Sunts al Peligroса.